Juan Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a Ciudad Cero. Hola, muy buenas tardes, Marcela, Fito, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación y por tenernos acá en este espacio tan chévere. Bueno, aquí excelente, Juan Pablo, ¿cómo está Bogotá? Cuénteme, ¿usted está desde Bogotá o desde cerca de Bogotá? ¿Cómo es? Estoy desde cerca de Bogotá, estoy en Cajicá, y está ahorita pues frío, y con estos días yo creo que bipolares que tiene nuestra ciudad, ¿no? En la tarde hizo un poco de sol, en la noche ya está bajando un poco la temperatura. Bueno, Juan Pablo, empecemos a contar a nuestros televidentes por qué ustedes son bienvenidos, invitados también a nuestro programa, acerca de su agrupación que tiene más de dos décadas llevando buena música y obviamente un mensaje, pero cuéntenos un poquito acerca de su banda. Súper, claro que sí, nosotros somos una banda de punk rock que llevamos ya 20 años dándole a la música, y ahorita hemos lanzado nuestra canción Falsos Héroes, que hace parte de un EP que se va a lanzar el próximo año, que es 2020. Esta canción Falsos Héroes que estamos viendo en pantalla habla de la situación política que vivimos, que es un poco la postura nuestra frente a las acciones de los funcionarios públicos actuales, como el presidente, como la vicepresidente, por ejemplo, porque hay ciertos actos que nosotros llamamos hoy en día irresponsables. Bueno, Juan, vemos que están dando un mensaje muy directo en las imágenes, vemos personajes que siempre despiertan amores y desamores. ¿Cómo van ustedes con esos videos cuando los montan? ¿Cómo reaccionan a sus seguidores? Pues la verdad es que la reacción ha sido muy positiva, hasta el momento solo ha habido comentarios buenos, la gente ha reaccionado muy positivamente. La pregunta es muy buena porque obviamente vivimos en Colombia, que es un país totalmente polarizado, entonces sí los personajes generan amores y odios, y también las posturas son de amores y odios. Entonces, obviamente teníamos claridad de que era un tema muy polémico, que podían haber posturas en contra, entonces estábamos un poco preparados a esto. Listo, ven, Juan, importantísimo, ¿cómo logran ustedes llegar a este punto de crítica? Porque eso no es que un día yo me voy a sentar y voy a hacer una crítica así tan social, sino tienen un proceso, ¿verdad? ¿O cómo hacen ustedes para adquirir las canciones? Correcto, correcto, Fito. Nosotros en todos los discos que hemos hecho siempre hemos tenido uno o dos temas muy políticos o con mucho contexto social, por decirlo de otra manera. Por ejemplo, en el álbum A Todos Nos Pasa, que fue un disco que ganó Mejor Producción Alternativa en los Premios Shock 2008, nosotros en ese disco tenemos una canción que se llama Despierto, que empieza con un discurso del Che Guevara, que él dio en las Naciones Unidas, y la canción es un ánimo a que nosotros vivamos la ciudad desde nuestro puesto en la sociedad que podemos hacer, a despertar, a manifestarnos en contra de las cosas que no están viendo. Entonces, digamos, desde ahí vienen los temas políticos. Y ahorita Falsos Héroes, pues realmente nos llegó en un tema de pandemia, donde estábamos todos encerrados, donde veíamos que se cometían muchas irregularidades, recursos malversados, que se usaban dineros que, por ejemplo, iban para donaciones de alimentos, que se usaban para pagar cosas que no debían o terminaban en cuentas o en bolsillos que no eran los indicados. Entonces, eso fue lo que nos despertó y lo que nos motivó a quejarnos. Y pues obviamente todo el tema del abuso de poder, la muerte de Dilan Cruz, por ejemplo, lo que pasó con Javier Ardoñez en Bogotá, todo este equipo de acciones empezaron a despertar en nosotros un malestar, y eso fue lo que plasmamos en esta canción, ese malestar contra estos accionarios de los funcionarios públicos. Excelente, excelente, porque pues es como una voz que también nos dan a todos, como una representación de los que no estamos como conformes con aquella situación. Entonces, prácticamente pues vienen siendo la voz del pueblo. Compañero, yo quería preguntar una cosa importantísima, y es cómo hicieron en pandemia también. Ustedes han ido ensayando, han hecho esas sesiones de live, así como banda, y qué viene para ustedes después de pandemia, porque no ha pasado, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene? ¿Cuáles son las proyecciones? Correcto, no, bueno, nosotros nos tocó la pandemia en el medio del proyecto de grabar el disco, entonces nos tocó a todos grabar desde la casa esto que escuchan de Falsos Héroes, cada uno grabó desde su casa, su parte, luego Mateo Urbano, que es nuestro productor, hizo la mezcla, Nicolás Cabrera, que es el baterista de Doctor Crácula de Octubre Negro, él también trabajaba con nosotros en toda la mezcla de voces, hizo su trabajo, y lo mandamos a masterizar a Estados Unidos con John Nacleyro, en Nada Recording, con quien ya trabajamos desde hace un buen tiempo, él también trabajaba con bandas como My Chemical Romance, como Imagine Dragons, por ejemplo, entonces ya ellos hicieron este master, y es el resultado que ven ahí, el video es hecho por nosotros, entonces todo ha sido como muy online, muy virtual como esta entrevista, pero se hizo posible, y pues este es el resultado final. Juan, ¿y de pronto no han recibido alguna propuesta de un político que le haya gustado esta clase de videos que ustedes hacen para que hagan más producciones? Realmente nosotros no tenemos vínculo con ningún tipo de político, y tampoco es la intención, porque justamente nuestra intención es hacer una crítica a lo que no está bien, y parte de lo que no está bien en este país es el sistema político justamente, entonces yo creo que no sería coherente con nuestro discurso tener algún tipo de filiación, es como si lanzamos esta canción y mañana Carlos Holmes se lanza, o Tomás Uribe, que como en este país, como el país va a ser heredado, pues entonces ponen a Tomás Uribe, si Tomás nos manda a hacer una campaña política para él, probablemente no lo haremos, porque no sería coherente con nosotros. O sea que no prima el dinero aquí, o sea, si les dicen, yo los voy a apoyar con billetico, los vamos a poner a tocar, a sonar en varios lugares, pero les vamos a soltar una plática a ustedes, ¿acceden o no acceden? No. Listo, estamos claros, estamos claros a él que no se accede, porque es funk. Llevamos 20 años dándole por amor al arte, 20 años dándole por amor al rock, 20 años haciendo escena y 20 años creando familia también, porque a la larga hemos tenido la oportunidad de tocar con la banda de Fito, con calzoncillo, en Bogotá, por ejemplo, donde hubo una escena llena de gente, donde quizás, no sé si tienen videos ahí del concierto, pero había mucha gente, y todo eso son años de trabajo, y son años de trabajo que hoy en día no podemos vender, y menos a un político, ¿no? Nuestra música no es para eso, nuestra música es una arte, y nosotros obviamente la usamos como un medio de expresión, y esto es parte de eso. Juan, ¿y las personas que quieran seguirlos a través de las redes sociales, ¿en qué plataformas están tus canciones o qué redes tienen disponibles? Claro que sí, muchas gracias. Estamos en Instagram como Blast55 Music, estamos en Facebook y en YouTube como Blast55, y pueden también comprar toda nuestra mercancía, como este uso, por ejemplo, en VivaLaMerch.net, donde también encuentran mercancía de muchos artistas nacionales, como Dr. Crápula, como Sig Morgan, como la AA, como 3D Corazón, entonces pueden entrar ahí, ver, hay música, hay mercancía, hay gorras, hay de todo. Está muy bonito ese uso, ¿ustedes se encargan de los diseños, o tienen una parte creativa que se encarga de esos diseños? Nosotros nos encargamos de algunos diseños, y tenemos también alianzas con algunos diseñadores, en Blast hemos trabajado propiamente con Carlos Bahamón, que es un diseñador que pueden seguir en arroba bahamón sin tilde en Instagram, es un diseñador con el que ya hemos trabajado muchas veces, y también hay alianzas con diseñadores como Lola Restrepo, por ejemplo, que ya hizo ahorita una colección para Dr. Crápula, y con diferente gente, ¿no? Bueno, Nicolás, eh, ¿qué? Juan, es que Nico, Juan, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, porque tenemos más invitados, pero dejémosle un mensaje de parte de Blast 55 a todos los que nos están viendo. Claro que sí, los invito a todos a escuchar música, a buscar artistas locales, no solo buscar artistas como Blast 55 en todas las plataformas, sino que también sigan a bandas como Dr. Crápula, como La PM, como Calzoncillo Amarillo, como La Pestilencia, porque a la larga el rock se hace de seguidores, así que los necesitamos, y unidos somos más. Y Juan, vamos a escuchar su canción, hermano, vamos a dejarla porque no nos podemos ir sin escucharla. Muchísimas gracias. Una última recomendación para todos, por favor, escuchen y lean el último mensaje con el que cierra ese video, porque si todos respetáramos la opinión de los demás, en este país se hubieran salvado vidas como las de Jaime Garzón. Así que respetemos la vida de todos sin importar qué piensan y qué digan. Gracias, Juan. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionarios públicos para que les funcione a Jaime, y terminamos haciendo el evento, es decir, vamos sintiéndome a hijos. ¡Es un absurdo! Ahora vivo, mi vida ha cerrado, pues lo que veo me parece un asco, veo mentiras, sonrisas falsas, y las noticias son todas vacas. Ya me cansé de matar a Lucía, toda su mierda y su meteo hacía, y ese matón del expresidente, que sigue hablando hasta por los dientes. Y en tu cara te quiero decir que algún día te vas a joder. Quiero que sepas que todo lo malo que has hecho lo vas a pagar. Estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y qué decirte esa clemente y su finca llena de nieve. Ya me cansé de Paloma, Valencia, y su retrato de la mano negra. Y ni hablar de la policía, Carlos Holmes y su pandilla, toda esa gente en su mente vacía. Y dispararnos es la salida. Y en tu cara te quiero decir que algún día te vas a joder. Quiero que sepas que todo lo malo que has hecho lo vas a pagar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Y estamos llenos de falsos seres que la gente no quiere adorar. Están llenos de falsos héroes que la gente no quiere adorar. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, nos salvamos de este país.